Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto, os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas, Simón, Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Amén. Dios te bendiga. Bienvenido una semana más, un día más a la escarcha. ¿Qué podemos aprender de un momento tan oscuro como este? Jesús está anunciando la traición de Judas. Es un paso más. Yo lo he titulado desenmascarado. Porque creo que este es el primer paso que Jesús da hacia la cruz. Es desenmascarar a Judas. Y me llama la atención que ni siquiera los doce se dan cuenta, ni saben bien quién es. No saben de quién se está hablando. Juan nos lo cuenta. Juan ni siquiera mueve ficha. Es Pedro quien le hace un gesto y le pide que pregunte a Jesús. Y cuando Jesús lo desenmascara, tampoco menciona su nombre. Simplemente hace un gesto y dice que el que moja el pan conmigo... Y después le habla personalmente y le indica que salga y lo expulsa literalmente del grupo. ¿Qué podemos aprender? Hay dos cosas que quiero dejar en tu mente y en tu corazón en esta mañana. En primer lugar, Jesús fue traicionado. Si Jesús fue traicionado, también nosotros lo seremos. Si hay alguien en tu vida que te ha traicionado, si te sientes mal porque alguien te ha dejado en la estacada o te ha hecho daño, en esta mañana quiero animarte y decirte que eso no determina tu futuro ni tu llamamiento. Si alguien te ha traicionado, Jesús también fue traicionado. No significa que Jesús fracasó. No significa que has fracasado. Si tienes personas que te han dado la espalda o que te han abandonado o que habiendo dado mucho por ellos no has recibido lo mismo, a Jesús le pasó igual. No permitas que esto disminuya o detenga el llamamiento de Dios en tu vida o te haga sentir una persona fracasada. Jesús pasó por ello. Por lo tanto, te comprende y nos comprende. Y lo segundo que me llama la atención es cómo Jesús, del mismo modo que amó a los suyos hasta el final y les lavó los pies y estuvo con ellos y los defendió, llegado el momento, Jesús se posicionó muy claramente y expulsó literalmente del grupo a alguien que no pertenecía al grupo y que era un traidor. Jesús se posicionó claramente del lado de la verdad. Y del mismo modo, tú y yo también vamos a tener momentos en nuestra vida en los que quizás sean duros, pero que tengamos que posicionarnos. Y en esta mañana quiero dejarlo también en tu corazón como escarcha. Es un pasaje oscuro, es un pasaje duro, pero son momentos que nos pueden llegar y que nos llegarán como hijos de Dios. Cuando llega el momento de la división, cuando llega el momento de posicionarnos, asegúrate de posicionarte siempre del lado de Jesús. Asegúrate de posicionarte siempre del lado de los que están alrededor de Jesús, que quizá cometan fallos, que quizá no lo hagan todo bien, pero que están con Jesús. No te posiciones nunca del lado de aquellos que abandonan a Jesús. Puede que algún que otro discípulo tuviera vínculos con Judas, lo quisieran mucho, quizá estaban muy unidos a él algunos, algunos más que otros, no lo sé. Pero en el momento de posicionarse, posicionate del lado de aquellos que están con Jesús. Y puede que eso signifique romper vínculos, puede que eso signifique romper relaciones, pero siempre significará estar cerca de Jesús, permanecer con él en los tiempos difíciles, en los tiempos de división. Y esa es una manera de brillar por Jesús. Recuerda, estamos en Juan 13, donde Jesús lavó los pies de sus discípulos, donde Jesús identificó a los que eran suyos y los amó hasta el final. Y al hacerlo, también identificó a los que no eran suyos y se posicionó apartándolos del grupo y permaneciendo con los suyos. Que sea así en tu vida y en la mía también es una manera de brillar por Jesús. Brillemos por él y démosle a él la gloria para que muchos puedan conocerle a través de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.